Mánager Muy bien, mi amigo Mánager, ven aquí Mánager Que no cobramos un turno, ven aquí Hay físicos ¿Qué tal te vas, chiqui? Dime que no te mande Que en realidad quieres volver hasta aquí No hay gente que sonreír Pero yo te soco la verdad ¿Qué tal te vas, chiqui? Dime que no te mande Que en realidad quieres volver hasta aquí ¿Qué tal te vas, chiqui? Dime que no te mande Qué en realidad quieres volver hasta aquí Dime que no te mande ¿Qué quieres regresar? A lo de mis del mundo ya Que no sabías que no lo digas Hasta aquí Hasta aquí ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás?